Música Muy buenas chicos y chicas al habla Chibike y aquí seguimos en Final Fantasy 6 Pixel Remaster Vamos a continuar gente y lo primero vamos a obtener alguna que otra habilidad de magia azul nueva para estrago Y después visitaremos la torre donde reclutamos a estrago no se si lo recordáis vale pero esa torre digamos que no pudimos explorarla en su momento Porque hay enemigos bastante poderosos y encima digamos que nos van a bloquear la opción de poder utilizar ataques físicos vale Vamos a tener que ir con un equipo completamente mágico por eso veis a los personajes que llevo ahora mismo vale Llevo conmigo a Terra, a Celes, a Rem y a estrago que son digamos mis personajes con mayor ataque mágico Bueno estamos en la isla solitaria como podéis observar y aquí vamos a obtener dos nuevas magias azules para estrago Vamos a buscar combate por la zona de rocas y nos aparece ojitos Ojitos nos tiene que hacer el viento albo que ahí lo tenéis y a continuación directamente se morirán vale Porque tienen como efecto merma y se matan ellos mismos pero en cuanto utilicen el viento albo estrago lo aprenderá Y ahora nos vamos a ir a la zona desértica y vamos a buscar a la raya de tierra Antes de nada recomiendo que tengáis el modo de batalla en espera vale Porque la raya de tierra tan solo tiene un PS de vida y también se suele matar casi casi al inicio del combate Por otra parte vamos a tener que dibujar a la raya así que le voy a quitar el bigote falso a Rem Porque ya sabéis que este accesorio lo que hace es cambiar dibujo por dominar vale chicos Y casi que prefiero dibujarla Pues nada le ponemos mientras tanto el pendiente alerta que así evitamos que nos puedan atacar por la retaguardia y demás Y buscamos combate Que aquí la tenemos Importante Nada más empezar con el primer turno que tengáis vamos a utilizar una panacea en la raya de tierra ¿Para qué? Para evitar que con el merma se pueda morir Vale chicos así aguantará en el combate Y ahora sí vamos a utilizar a Rem para dibujar a la raya de tierra hasta que utilice barrera total Vale chicos esto puede tardar un poquito normalmente va a utilizar la cola venenosa pero no os preocupéis porque no va a matar a la raya de tierra Así que nada podéis intentarlo las veces que haga falta De nuevo cola venenosa Vamos a poner defensa con el resto de personajes y así ponemos el modo automático hasta que lo haga Ahí está barrera total Bueno esta habilidad lógicamente nos va a venir muy muy pero que muy bien para la fase final del juego Pues ya está aprendemos barrera total con estrago genial y maravilloso y nos queda una habilidad más por aprender con él Bueno realmente nos quedan muchas más vale pero en este vídeo tengo pensado aprender tres habilidades Nos vamos a ir ahora a la zona cerca de la aldea de Sen Fijaros en el minimapa por si os perdéis Pero esta es la zona Nos vamos a quedar por la hierba vale chicos Hay que equipar de nuevo el bigote falso a realm para poder tener el comando de dominar Importante muy importante esto Y ahora buscamos combate por aquí Necesitamos encontrar al Fafnir Aquí lo tenemos Fafnir junto a una mantis peligrosa Primero vamos a matar a la mantis Uff ha funcionado el dominio a la primera Genial Y ahora vamos a utilizar la habilidad de peregrino Ahí está se ha matado a sí mismo y aprendemos dicha habilidad con estrago Vamos a echar un vistazo a las habilidades que acabamos de aprender para que veáis en qué consisten A ver vamos con la primera que la tenemos por aquí Viento Albo devuelve tanta vida a los aliados como la que tiene el ejecutor Peregrino inflija a un rival un daño equivalente a 1 entre 32 de los pasos totales dados Que hemos dado muchísimos ya os lo adelanto Y por último barrera total conjura coraza y escudo sobre todos los aliados Esto va a ser vamos fenomenal Ok pues nada ya podemos continuar chicos Y nos vamos a ir a la torre de la que os hablaba Que es esta de aquí está básicamente en el centro del mundo Entre las montañas Y se trata de la torre de los fanáticos Bueno pues nada vamos a ir subiendo por las escaleras de la torre Activad los encuentros que no se os olvide que hay enemigos nuevos por la zona Y primer combate Magia nivel 30 Lo mejor para derrotar a todos estos enemigos es utilizar a Artema Ya la tengo aprendida con los 4 personajes Si no la tenéis aprendida Recomiendo que lo hagáis antes de iniciar esta torre chicos Ya sabéis que tenéis los potenciadores de PH por 4 Y así nos llevará demasiado tiempo Entramos por la primera puerta que veáis Y tenemos cofre Encontramos Talisman Si ahora os fijáis en la pared a la derecha del cofre Veréis una exclamación Salís después de presionar la pared Y justo debajo apareció una puerta Vamos a entrar Y tenemos otro cofre Este cofre es muy importante porque contiene el ancla aérea El último utensilio de Edgar Y con esto conseguiréis el trofeo maestro de maquinistas Bueno quería ver la utilidad Pero me acabo de dar cuenta que no tenemos a Edgar en el equipo Estoy acostumbrado a tenerlo siempre Y por eso me he confundido Pero bueno el hecho es que al haber saltado el trofeo Significa que ya hemos obtenido todos los utensilios Tenemos otro combate Magia nivel 20 y magia nivel 40 Pues nada Dos nuevos enemigos que añadimos al bestiario Un artema Y deberían de estar todos muertos Aunque casi lo estamos nosotros también Madre mía Como me han dejado Voy a curarme antes de continuar Perfecto Y continuamos la subida de esta torre Nos atacan de nuevo Y por aquí tenemos a magia nivel 10 Que era el que nos faltaba en esta zona Por registrar Ya tenemos magia nivel 10 20 30 Y 40 Si no me equivoco Vamos a pasar a la siguiente zona Y por aquí aparecerán ya enemigos nuevos Por aquí tenemos a magia nivel 50 Vamos en orden Menos mal que nos hemos defendido de ese hechizo muerte Continuamos subiendo Y tenemos una puerta Otro cofre Escudo de Kengi Nos vendrá muy bien A ver Vale Lo ha equipado Celes Uy no 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 Prefiero parar de Archimago Y esto lo dejo así Venga Vamos a curarnos Y seguimos Continuamos subiendo Arriba terra Nos atacan Magia nivel 60 Otro nuevo enemigo Uff Ese tornado Madre mía Se han defendido 3 personajes Si no nos hubieran dejado en crítico A los 4 De locos Que suerte hemos tenido Tenemos una evasión mágica Bastante alta Con estos personajes Vamos a curar a terra Y pasamos a la siguiente zona Que creo que ya es la última O al menos eso espero Subimos Nos atacan de nuevo Magia nivel 70 Otro enemigo nuevo Uff Ese piro plus plus Me ha dolido un poquito Muerte Estrago ha muerto Era pedir demasiado Que se volviera a defender Eliminamos a todos Los enemigos Y ahora Resucitamos a Estrago No pasa nada Era inevitable Que un muerte Nos matase Curamos Y arriba Por aquí tenemos Una puerta Y otro cofre Más un dragón Y nos atacan antes Tinaja mágica Otro enemigo nuevo Pues nada Un buen artema Madre mía Esta magia está rotísima Adiós tinajas Abrimos cofre Y encontramos Cagenui Y ahora Nos enfrentamos Al dragón CT Dragón sagrado Pues nada Vamos a seguir Utilizando artema Sin parar Y con dos o tres artemas Debería de ser suficiente Para eliminarlo Que barbaridad Dos artemas Y el dragón Ha caído Pues nada Hemos obtenido Lanza sagrada Y ya solo nos quedan Dos de los ocho dragones Continuamos subiendo He desactivado Los encuentros Porque no hay enemigos Nuevos en esta zona Hasta que pasemos A la siguiente Pensé que era la última Pero no Nos quedaba otra más Aquí si que podéis Activar de nuevo Los encuentros Y tenemos Magia nivel 80 Y magia nivel 90 Los dos últimos Enemigos Por registrar Chicos Lo mismo Lo mismo de siempre Artema Uf ese meteo Uf ese meteo Madre mía Me ha matado A Celes Ojito eh Que estos Son peligrosos Son muy peligrosos Madre mía Vamos a resucitar A la pobre Celes Curamos Y arriba Podéis desactivar Ya los encuentros Eran los dos últimos Enemigos Entramos por la puerta Tenemos cofre Con coraza de vigor Y seguimos subiendo Por fin Llegamos a la última zona Aquí estamos Vamos a entrar En la habitación Y abrimos El último cofre Muy importante Porque este cofre Contiene alma de Tamasa Un accesorio Que está realmente Muy roto Porque vais a ver Ahora lo que hace Tenéis que ponérselo A vuestro mejor mago En este caso Terra Y mirad lo que hace Este accesorio Cambia magia Por Di magia Que para quien No le quede muy claro Lo que nos permite Este accesorio Es lanzar dos magias En un mismo turno Pues nada Intentamos salir de aquí Y mirad lo que ocurre Creo que no nos van a dejar marchar El tesoro del maestro Kefka Devolved el tesoro Va a ser que no Kefka es Un payaso Y nunca mejor dicho Algo me dice Que ese fantasma Va a ser nuestro rival Batalla Nos enfrentamos a Tutor mágico Vale chicos Es importante que sepáis Una cosa En este combate Y es que Necesitáis lanzar Autolázaro En todos Vuestros personajes Y vais a entender Por qué Al final de la batalla Vale chicos Importante que hagáis esto Una vez que Todos vuestros personajes Tengan Autolázaro Si queréis Los que no puedan Absorber Elementos Como fuego Rayo Hielo Vale Que no tengan Ningún escudo Elemental Equipado Podéis ponerles También espejo Para que así Los hechizos Que nos va a lanzar Este tipo Reboten Y luego Pues nada Simplemente Atacamos con Artema Vamos a darle duro En principio Va a aguantar Bastantes Artemas Ya os lo adelanto Tiene una buena Cantidad de vida Es Electro Plus Va a salir Rebotado Le hace cero De daño Pero bueno Al menos Celes No ha sufrido Y con ese Hielo Plus Plus Tampoco Por si os preguntáis Por qué solo le puse El espejo A Celes Es básicamente Porque creo Que es la que Menos defensa Mágica Tiene Bueno En realidad Ren También tiene Poca defensa Mágica Pero bueno Como que me importa Menos que me la maten La verdad Vamos a ver Si terminamos De una maldita vez Este combate Yo creo que tiene que estar A punto de caer Vale Ahí está Al final del combate Chicos El tutor mágico Nos contraataca Con un buen Artema Que como veis Es súper dañino ¿Vale? Entre 5000 y 6000 Puntos de daño Por eso Es muy recomendable Salvo que tengáis Un nivel altísimo Que os lancéis Autolázaro En todos Vuestros personajes Para poder sobrevivir A ese ataque final Y completar la batalla Y además obtenemos Un omni elixir Muy importante Este objeto Y no lo gastéis Por nada del mundo Pues ya está Pues ya está chicos Torre de los fanáticos Completada Creo que no podemos utilizar El teleportar Para salir de aquí Vale Efectivamente no podemos Me hubiera gustado Pero es lo que hay Con lo cual Tenemos que Bajar Andando Si Hemos subido Todas estas escaleras Andando Y volvemos a bajarlas Igual Pues nada chicos Como veis Esta torre Realmente Es difícil De superar Hay enemigos Con un poder Mágico Atroz Con lo cual La primera vez Que vinimos aquí Para salvar A estrago Pues No era el momento Más indicado Para poder completarla Teníamos que esperar A obtener Sobre todo Artema Porque ya habéis visto Que es una magia Que realmente Funciona muy 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 bien En esta torre También podríamos Haber utilizado El barrera total De estrago Para aguantar mejor Las magias Plus plus Del tutor mágico Pero bueno Realmente No me di cuenta Y mira que lo hemos Conseguido hace poquito Por eso quizás Es por lo que no me di cuenta Pero bueno Da igual La estrategia No ha sido mala Más que nada Porque no nos mataron A ningún personaje Así que yo diría Que las cosas Han salido bien Pues nada Salimos de la torre Chicos Y lo dejamos por aquí Como siempre deciros Que espero que os esté Gustando mucho la guía Que os esté resultando Muy útil Os agradecería Un buen like Suscribiros al canal Para más contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Gentecilla Chau 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 Chau